El próximo 8 de junio se realizará la elección de una nueva comisión directiva de la Asociación de Retirados Militares de Artigas. Juan Vicudo, secretario de la institución, dijo que hasta el momento solo la lista oficialista se ha presentado. Nosotros ya estamos culminando nuestra gestión, nuestro periodo, y como corresponde, cada tres años se hacen las elecciones de las nuevas autoridades. En el sentido, se ha llamado la última asamblea, se nombró la comisión electoral, a la cual en este mes hizo un llamado a todos los socios, exhortando el día de las elecciones, el día 8 de junio, y para eso la presentación de la lista ha hecho un llamado a todos los socios que quieran participar en formar una lista para renovar las autoridades. ¿Al momento se ha presentado alguna nueva propuesta? Al momento no hemos tenido, o sea que no nos han traído, pero todavía estamos en tiempo, o sea que estamos exhortando a todos los socios y socias que quieran y tengan voluntad y que se sientan con ganas de integrar una lista, bueno, están las puertas abiertas. De la misma manera decimos a nuestros socios que esta directiva tiene la intención de continuar siempre y cuando ellos nos den el respaldo, como corresponde, para que continuemos de acuerdo a los estatutos, estamos amparados por ellas para continuar. Pero siempre dependemos del socio si realmente está conforme con nuestra actuación. ¿Ya se ha hecho la instancia de evaluación ya en cuanto a asamblea? Sí, nosotros hacemos anualmente la asamblea, se ha hecho la evaluación y como evaluar en términos generales lo que ha hecho nuestra gestión, consideramos que el trabajo ha estado dentro de las planificaciones, lo que ha hecho culminar con algunas obras, modificaciones en la parte de edilicia, hacer el mantenimiento constante en la parte de edilicia, modificaciones en cuanto a algunas reformas en lo que tiene que ver con las atenciones, con los servicios y siempre brindando al socio todo aquello que el socio requiere, que son la atención para nuestro cometido.